Metaldegna Sesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Radio Red, hoy en la historia. Resulta que estamos en una floración de intelectuales y de escritores de primer orden. Vamos a hablar ahora de León Tolstoy, pero era la época de Dostoyevsky. Es que Tolstoy y Dostoyevsky vivieron en la misma época, solo que con signo muy diferente. Y uno que fue muy cercano a Tolstoy, pero con quien no se pudo entender mucho, fue Turgenev. Y al mismo tiempo estaba Chekhov. Rusia estaba floreciendo con un florecimiento intelectual rara vez visto en el mundo. Tal vez esto es comparable a la generación del 98 de España o al siglo de oro español, porque pocas veces se ha dado la conjunción de tantos intelectuales, y en nuestro caso de tantos novelistas y poetas como los que produjo Rusia inmediatamente después del comunismo. Llegó el comunismo y eso se acabó. Y los grandes escritores rusos no aparecieron sino para detestar y denostar del comunismo. Boris Pasternak, Solzhenitsyn, todos los grandes, Sholohov, todos los grandes pensadores soviéticos, fueron anticomunistas y no por coincidencia. Tolstoyevsky fue un pobre hombre perseguido por toda clase de infortunios, enfermo, terminó con unas epilepsias brutales, luchando para poder sobrevivir. Tenía que vender sus escritos para sobrevivir. Tolstoy, en cambio, nuestro héroe de hoy, fue un consentido de la fortuna. Heredero de una de las familias más aristocráticas de Rusia. Su padre fue militar. Como él terminó siendo militar en la guerra de Crimea en Sebastopol, se distinguió por su valor, León Tolstoy, pero no empezó como militar, sino que fue a la guerra llevado por su hermano. Pero antes de la guerra, vivió en cuáles palacios y con cuáles comodidades. Quería, sobre todo, a una su tía, que es curioso, pero la quiso más que a su madre. Tatiana, que fue la tía de Tolstoy, fue quien más influyó en la formación del niño. Una formación también con unos valores enormes. Un cristiano ejemplar, hay una época de la vida en que Tolstoy tiene una crisis existencial y dicen que una crisis religiosa. Luego vuelve a la religión y vuelve a la religión con qué fe. Tolstoy fue un hombre profundamente desdichado en su matrimonio. Primero se amó tiernamente e intensamente con su esposa. Tuvieron varios hijos que fueron su orgullo, que fueron su vida. Una tragedia infinita. Se les murió un niño de 18 meses que desgarró el corazón de la familia. Y finalmente empezó a entenderse mal con su esposa y su hogar fue un verdadero infierno. En esta vida llena de altibajos, Tolstoy se dedicó, entre otras cosas, a la educación. Él fue escritor casi que por hobby, profesionalmente fue un educador. Sobrevive todavía la vieja casona en la que Tolstoy recibía niños para enseñarles, para inculcarles valores morales, qué principio es lo que se inculcaba en Tolstoy el educador. Y empieza a aparecer y aparecer en el mundo el escritor, el más grande escritor, que para muchos se confunde con La guerra y la paz, una obra sencillamente magnífica y espectacular, hablando de la guerra de Rusia contra el gran tirano, a quien Tolstoy odió con todo su corazón. Estuvo en París, pasó una temporada en París y fue agasajado por todos los intelectuales franceses. Tolstoy era un admirador de Víctor Hugo. Cuando él habla de las grandes obras de su tiempo, escritas en su tiempo, y dice muy buena, grande, cuando llega a hablar de los miserables, dice que fue una obra inmensa. La guerra y la paz y Ana Karenina es otro de los símbolos de la producción intelectual y de la producción novelística de León Tolstoy. Hasta los tuétanos perteneciente a la gran aristocracia rusa, la aristocracia militar y la aristocracia campesina y la aristocracia por vía de la sangre. No era otra cosa sino eso, León Tolstoy. Y en los últimos días de su vida enloqueció. Su problema con la mujer llegó a tales extremos y a todos los niveles que en los últimos días Tolstoy salió fugitivo de su casa. Como un mendigo, como un infeliz, ese hombre rico, perteneciente a la más alta nobleza, murió en el año de 1910. Para ser más exactos, un 20 de noviembre. León Tolstoy no alcanzó a ver la revolución bolchevique que sería toda la antítesis de lo que él fue. Una revolución atea, materialista, comunista. En uno de los hombres más sensibles, espiritualmente más ricos de toda la historia del pensamiento universal. León Tolstoy nació, no en un día como hoy, como dicen algunos, nació en agosto del año de 1828. Educador, militar, pensador, novelista de los más grandes de toda la historia. Y como novelista, un inmenso pensador. León Tolstoy, estamos haciendo un simple recuerdo de su nombre, de su historia, de su legado a la posteridad. Hacer un examen en profundidad de la obra de Tolstoy nos tomaría programas enteros. León Tolstoy nació en el año de 1828, en una fecha vecina a esta, pero lejana inclusive en el mes, en agosto de ese año de 1828, el conde Tolstoy como algunos lo llaman también. Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, en la Hora de la Verdad, son las 9 de la mañana, 8 minutos. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.